Año de 1953 En una noche de invierno esta tragedia pasó Allá en la noria escondida un hombre lo platicó Eran las diez de la noche cuando la luna brilló Luego el oído de un perro aquel silencio rompió Una mariposa negra el mal agüero llegó Llega el capor al borracho en su caballo al azar A las once de la noche cuando ya se iba a acostar Al ver a su hija dormida de sonra quiso abusar Desgarrada del vestido después de tanto luchar Armándose de una daga le dice así al caporal Si te atreves a tocarme mejor me voy a matar Con la daga la muchacha se atravesó el corazón Mientras su padre asustado casi perdió la razón Y montando en su caballo se fue con rumbo al panteón Unos vecinos lo siguen en el momento que huyó Allá en la noria escondida con su caballo cayó Y cuentan los del condado que ya nunca más volvió